La Agencia Nacional de Hidrocarburos confirmó que debido a la época de frío se tiene previsto un incremento en la demanda de gas licuado de petróleo razón por la cual se coordinó con la estatal petrolera YPFB con el fin de incrementar el cupo y garantizar el abastecimiento de garrafas durante la época de invierno. Estamos con stock suficiente, es más, se está evaluando de acuerdo a la demanda poder incrementar, nosotros esto lo hacemos en coordinación con la distribuidora YPFB y nosotros estamos incrementando 500 garrafas más aproximadamente para ver el comportamiento. De la misma forma se pretende fordalecer el control del GLP en áreas fronterizas esto con el fin de evitar el contrabando teniendo en cuenta que existen bandas organizadas que se dedican a este tipo de actividad ilícita. Me preocupa porque nosotros tenemos personal en tema de los pasos controlados acá es que se está pidiendo la colaboración con el ejército, con la policía para poder ayudarnos a controlar todos estos puntos que se pudieron evidenciar ya que tenemos de manera informal que la garrafa en el país vecino de la Argentina está alrededor de 80 bolivianos.